El Valle del Cauca avanza en la construcción del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación, una herramienta básica para la gestión integral de programas transversales en ciencia, tecnología e innovación que tengan gran impacto en áreas estratégicas para la competitividad, el desarrollo humano y sustentable de la región. Desde la Gerencia Administrativa de la Zona Norte, se impulsa ahora la creación de los comités municipales en todas las localidades de la región, para lo cual se vienen adelantando una serie de reuniones con las autoridades locales. Lo que pretendemos nosotros en cabeza de la Zona Norte es crear cada municipio su propio comité de competitividad, ciencia, tecnología e innovación. Modelo de ello tenemos el municipio de Cartago que ya lo creó y lo que estamos buscando es los acercamientos. Hemos hecho varias reuniones donde hemos tenido una participación significativa de los municipios del Norte del Valle con la importancia y con las ganas de la creación de dichos comités. Nosotros sabemos que la empresa extranjera invierte, pero si los comités o los gremios están legalmente constituidos, que les permita a ellos hacer la inversión y de hecho lo que buscamos nosotros con todos los municipios del Norte del Valle es que esos comités subregionales puedan tener la importancia y el valor para que cada uno pueda de sus municipios exponer y mostrar lo que estamos produciendo y poder salir adelante. Se espera que la tarea esté concluida al finalizar el año y que a partir de enero próximo todos los municipios cuenten con sus propios comités. Y pretendemos pues que ya al finalizar este año ya todos los municipios tengan creado sus propios comités para que las próximas administraciones que ya empezarían a partir de enero del 2020 pues sigan dándole continuidad a cada uno de los comités en cabeza de los responsables. Desde la Administración Departamental se impulsa esta iniciativa que ha contado con un gran apoyo por parte de los alcaldes. Hemos recibido por parte de todos los alcaldes como ese sentido de pertenencia por crear, por apoyar este gran proyecto que la doctora Dilian Francisca quiere brindarles a todos ellos y de verdad en las reuniones cada vez vemos más acompañamiento, más compromiso y yo creo que este proyecto se va a dar de la mejor manera. Este año la Feria de la Ciencia, Tecnología e Innovación se realizará simultáneamente en Cali y Cartago donde los emprendedores podrán dar a conocer a los visitantes sus proyectos. A Cartago van a venir los empresarios que consideren que aquí en esta feria haya algo importante para ellos, no todos porque pues habrán cosas que en el Norte del Valle no estamos ofreciendo. Lo que buscamos ahorita por eso apenas estamos organizando la parte de logística, de todos esos temas para saber qué vamos a necesitar y poder presentarle pues al comité en Cali de la organización. De esta manera el Norte del Valle se articula a los programas que impulsa la gobernación con el fin de fortalecer su competitividad en la región.